Que tiene en tu mirar Que no te puedo olvidar Que tiene en tu mirar Que no te puedo olvidar Que en canto tiene en tus labios Que yo quisiera besar Que yo quisiera besar Te quise y te quiero y no puedo lograr De tenerte serena y no poderte amar Cuando me miran tus ojos Me esturbo y no sé qué hablar Cuando me miran tus ojos Me esturbo y no sé qué hablar Si tu boca se me acerca Ya no dejo de suspirar No dejo de suspirar Te quise y te quiero y no puedo lograr De tenerte serena y no poderte amar Miguel Pérez con el veto Y al Juan y yo lo nombré Miguel Pérez con el veto Y al Juan y yo lo nombré Que el hermano con por el que viva Mi canción se ha quedado bien Me choca la mona también Te quise y te quiero y no puedo lograr De tenerte serena y no poderte amar Te quise y te quiero y no puedo lograr De tenerte serena y no poderte amar Te quise y te quiero y no poderte amar Te quise y te quiero y no poderte amar